10 de junio, sábado de la semana 9 del tiempo ordinario Dios mío, ven en mi auxilio Señor, dad prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la boca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las simas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra Ven diciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Merida Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron que habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Del Señor es la tierra y cuanto la llena Venid, adorémosle Del Señor es la tierra y cuanto la llena Venid, adorémosle Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor y guardaré tus leyes A ti grito sálvame Y cumpliré tus secretos Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan a las vigilias Meditando tu promesa Escucha mi voz por tu misericordia Con tus mandamientos dame vida Ya se acercan mis iniguos perseguidores Están lejos de tu voluntad Tu Señor estás cerca Y todos tus mandatos son estables Hace tiempo comprendí que tus preceptos Los fundaste para siempre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos amé Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Cantaré al Señor sublime su victoria Caballos y carros arrojado en el mar Mi fuerza y mi poder es el Señor Mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Él es mi Dios, yo lo alabaré El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré El Señor es un guerrero Su nombre es el Señor Los carros del faraón los lanzó al mar Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas Las corrientes se alzaron como un dique Las olas se cuajaron en el mar Decía el enemigo los perseguiré y alcanzaré Repartiré el botín, se saciará mi codicia Empuñaré la espada, los agarrará mi mano Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar Se hundieron como plomo en las aguas formidables ¿Quién como tu Señor entre los dioses? ¿Quién como tu terrible entre los santos? Temible por tus proezas, autor de maravillas Extendiste tu diestra, se los trago la tierra Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad Lugar del que hiciste tu trono Señor Santuario Señor que fundaron tus manos El Señor reina por siempre y jamás Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos amé Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación Alabada el Señor todas las naciones Alabada el Señor todas las naciones Alabada el Señor todas las naciones Aclamarlo todos los pueblos Firme su misericordia con nosotros Su fidelidad dura por siempre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos amé Alabada el Señor todas las naciones Alabada el Señor todas las naciones De la segunda epístola de San Pedro Hermanos, poned cada vez más alinco en ir ratificando vuestro llamamiento y elección Si lo hacéis así, no fallaréis nunca Y os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Palabra de Dios Te alabamos, Señor A ti grito, Señor, tú eres mi refugio A ti grito, Señor, tú eres mi refugio Y mi lote en el país de la vida Tú eres mi refugio Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo A ti grito, Señor, tú eres mi refugio De Job Cuando el Señor terminó de decir esto a Job, se dirigió a Elifaz de Temán Estoy irritado contra ti y tus dos compañeros Porque no habéis hablado rectamente de mí, como lo ha hecho mi siervo Job Por tanto, tomad siete novillos y siete carneros, dirigíos a mi siervo Job Ofrecedlos en holocausto y él intercederá por vosotros Yo haré caso a Job y no os trataré como merece vuestra temeridad Por no haber hablado rectamente de mí, como lo ha hecho mi siervo Job Fueron Elifaz de Temán, Bildad de Suj y Zofar de Nahamat Hicieron lo que mandaba el Señor y el Señor mostró su favor a Job Cuando Job intercedió por sus compañeros El Señor cambió su suerte y duplicó todas sus posesiones Vinieron a visitarle sus hermanos y hermanas Y los antiguos conocidos Comieron con él en su casa Le dieron el pésame y lo consolaron de la desgracia que el Señor le había enviado Cada uno le regaló una suma de dinero y un anillo de oro El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio Sus posesiones fueron catorce mil ovejas Seis mil camellos Mil yuntas de bueyes Y mil borricas Tuvo siete hijos y tres hijas La primera se llamaba Paloma La segunda, Acacia La tercera, Azabache No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job Su padre les repartió heredades como a sus hermanos Después Job vivió cuarenta años y conoció a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos Y Job murió anciano y satisfecho Palabra de Dios Te la damos, Señor Dijo el Señor a Elifad Tú y tus compañeros no habéis hablado rectamente de mí como lo ha hecho mi siervo Job Él intercederá por vosotros Yo haré caso a Job y no os trataré como merece vuestra temeridad Él intercederá por vosotros Del comentario de Santo Tomás de Aquino Presbítero Sobre el Evangelio de San Juan Cristo en persona es el camino Por esto dice Yo soy el camino Lo cual tiene una explicación muy verdadera Ya que por medio de él Podemos acercarnos al Padre Más como este camino No dista de su término Sino que está unido a él Añade Y la verdad y la vida Y así Él mismo es a la vez el camino y su término Es el camino según su humanidad El término según su divinidad En este sentido En cuanto hombre dice Yo soy el camino En cuanto Dios añade Y la verdad y la vida Dos expresiones que indican adecuadamente El término de este camino Efectivamente El término de este camino Es la satisfacción del deseo humano Y el hombre desea principalmente dos cosas En primer lugar El conocimiento de la verdad Lo cual es algo específico suyo En segundo lugar La prolongación de su existencia Lo cual le es común con los demás seres Ahora bien Cristo es el camino para llegar al conocimiento de la verdad Con todo y que él mismo en persona es la verdad Enseñame Señor tu camino Para que siga tu verdad Cristo es asimismo el camino para llegar a la vida Con todo y que él mismo en persona es la vida Me enseñarás el sendero de la vida Por esto El evangelista identifica el término de este camino Con las nociones de verdad y vida Que ya antes ha aplicado a Cristo En primer lugar Afirma que él es la vida Al decir que en la palabra había vida En segundo lugar Afirma que es la verdad Cuando dice que era la luz de los hombres Ya que luz y verdad Significan lo mismo Si buscas pues por donde has de ir Acoge en ti a Cristo Porque él es el camino Este es el camino Camina por él Y San Agustín dice Camina a través del hombre Y llegarás a Dios Es mejor andar por el camino Aunque sea cojeando Que caminar rápidamente fuera del camino Porque el que va cojeando por el camino Aunque adelante poco Se va acercando al término Pero el que anda fuera del camino Cuanto más corre Tanto más se va alejando del término Si buscas a donde has de ir Adhiérete a Cristo Porque él es la verdad A la que deseamos llegar Mi paladar Repasa la verdad Si buscas donde has de quedarte Adhiérete a Cristo Porque él es la vida Quien me alcanza Alcanza la vida Y goza del favor del Señor Adhiérete pues a Cristo Si quieres vivir seguro Es imposible que te desvíes Porque él es el camino Por esto Los que a él se adhieren No van descaminados Sino que van por el camino recto También pueden verse engañados Ya que él es la verdad Y enseña la verdad completa Pues dice Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para ser testigo de la verdad Tampoco pueden verse decepcionados Ya que él es la vida Y dador de vida Tal como dice Yo he venido para que tengan vida Y la tengan abundante Del comentario de Santo Tomás De Aquino Presbítero Sobre el Evangelio de San Juan El Señor duplicó Todas las posesiones de Job Y sus hermanos lo consolaron El Señor bendijo a Job Al final de su vida Más aún que al principio Fiel es Dios Y no permitirá Él que la prueba Supere vuestras fuerzas No, para que sea posible resistir Con la prueba Dará también la salida El Señor bendijo a Job Al final de su vida Más aún que al principio Del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Jesús Instruyendo al gentío Les decía Cuidado con los escribas Les encanta pasearse Con amplio ropaje Y que les hagan reverencias En las plazas Buscan los asientos de honor En las sinagogas Y los primeros puestos En los banquetes Y devoran los bienes De las viudas Y aparentan hacer Largas oraciones Esos recibirán Una condenación Más rigurosa Estando Jesús Sentado Enfrente del tesoro Del templo Observaba a la gente Que iba echando dinero Muchos ricos Echaban mucho Se acercó Una viuda pobre Y echó Dos monedillas Es decir Un cuadrante Llamando a sus discípulos Les dijo Es verdad En verdad Os digo Que esta viuda pobre Ha echado En el arca De las ofrendas Más que nadie Porque los demás Han echado De lo que les sobra Pero esta Que pasa necesidad Ha echado Todo lo que tenía Para vivir Palabra del Señor Bien Pues en este Sábado Jesucristo A través de este Evangelista San Marcos Nos Posiblemente Sea este El último relato Según San Marcos Que Jesucristo Entra en el templo Y lo que observa Pues es Dos realidades Distintas Un fariseo Que Rezaba así ¿No? Cuidado con los escribas Les encanta pasearse Con amplio ropaje Y que les hagan reverencias En las plazas Buscan los asientos De honor En las sinagogas Y los primeros puestos En los banquetes Esos recibirán Una condenación Más rigurosa Es vivir la vida Buscando Con la ostentación El aplauso El aplauso del pueblo Están muy pendientes De lo que la gente Piense de ellos Y por eso Todas estas Situaciones Por las que pasan Estos escribas Y Jesucristo Va ahora A elogiar A una mujer Que posiblemente Ni ella se enteró Que Jesucristo La estaba Elogiando ¿No? Una mujer Que echa Todo lo que tenía Vio también A otros Que echaban mucho Sin embargo Esta Echó en el templo En el cepillo Del templo Todo lo que tenía Para vivir No dio De lo que le sobraba Dio De lo que necesitaba Es decir Se dio ella Ella misma Se dio ¿Y qué hace? Pues abandona La misericordia De Dios Y esto Repito Jesucristo Lo elogia Y la mujer Pues Recibirá Otro Otro Otra bienaventuranza ¿No? Otra dicha Los pobres De espíritu Porque De ellos Es el reino De los cielos Pues esto Lo que Jesucristo Hoy Denuncia La ostentación De esta oración Y la caridad De esta mujer Eso A lo que estamos Llamados ¿Verdad? Estos dos caminos Tenemos delante Siempre O la humildad Y mi padre Que ve los secretos Me los recompensará O la ostentación Para que me lo pague La gente Ilumina Señor A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Ilumina Señor A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De la santidad Y de la santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y de la santidad Y de la santidad Y de la santidad Por la santidad Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ilumina Señor A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Ilumina Señor A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Bendigamos a Cristo Que para ser Ante Dios El sumo sacerdote Compasivo Y fiel Quiso parecerse En todo Menos en el pecado A sus hermanos Y supliquémosle Diciendo Concédenos Señor Los tesoros De tu amor Señor Sol de justicia Que nos iluminaste En el bautismo Te consagramos Este nuevo día Que sepamos Bendecirte En cada uno De los momentos De nuestra jornada Y glorifiquemos Tu nombre Con cada una De nuestras acciones Tú que tuviste Por madre a María Siempre dócil A tu palabra Encamina hoy Nuestros pasos Para que obremos Tan bien Como ella Según tu voluntad Haz que Mientras vivimos Aún en este mundo Que pasa Anhelemos La vida eterna Y por la fe La esperanza Y el amor Gustemos ya Anticipadamente Las delicias De tu reino Te pedimos Por toda la iglesia Y también Por la paz Y también por la paz En este mundo Especialmente En Ucrania Con la misma confianza Que tienen los hijos Con sus padres Acudamos nosotros A nuestro Dios Diciéndole Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Te pedimos Señor Que la claridad De la resurrección De tu hijo Ilumine las dificultades De nuestra vida Que no temamos Ante la oscuridad De la muerte Y podamos llegar Un día A la luz Que no tiene fin Porque es Cristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Buen día a todos Que el Señor Nos conceda hoy Vivir así En esta actitud De humildad Sabiendo que mi Padre Que ve en lo secreto Nos lo recompensará Buen día a todos Y en el nombre del Señor Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Que grandes en medio De ti El Santo de Israel El Santo de Israel El Santo de Israel Y en la luz Y en la luz Y en la luz Que en el nombre De ti Gracias por ver el video.